Este código de nocturnidad no solamente reglamenta cuestiones relacionadas con bares, boliches, etcétera, sino que también la idea es regular todo lo que son los paseos. Paseo Balcarce, Paseo UEME, Paseo Alvarado. Y mañana en particular vamos a ir al Paseo UEME y al Paseo Balcarce para poder hablar con los vecinos de estos barrios, o de estos paseos, mejor dicho. Nosotros queremos saber cuál es la realidad que ellos viven, cuáles son los cambios que necesitan, hacerles conocer cuál es la intención que trae aparejada esta nueva normativa y en base a eso también conocer la opinión porque en definitiva de hecho son los que viven ahí y si bien puede repercutir en la vida de distintas personas, generalmente repercute más en la vida de las personas que viven en este tipo de sectores. Bueno, seguramente el concejal se va a encontrar con una queja recurrente que ya me la han hecho a mí y tiene que ver con qué se corta la calle, el Paseo UEME, el viernes a la noche cuando empieza el fin de semana y la gente no puede transitar libremente por ahí. Exactamente, creo que las críticas, las quejas, las molestias, las opiniones van a ser muy variadas. Particularmente en lo que es el Paseo Balcarce, por ejemplo, hay un problema con la normativa que da la posibilidad de que la misma se distorsiona o se distorsiona el rubro y termine pasando cualquier cosa. Por el momento no hay mucha normativa o casi no hay normativa relacionada al Paseo UEME tampoco, entonces la idea es dejar las reglas claras, tanto para las personas que emprenden como para las personas que viven por ahí como para las personas que van a hacer uso de este paseo. Por último, ¿con quién va a estar acompañada? Porque seguramente no vas a ir solo. Vamos a estar acompañada con los concejales de la Comisión de Servicios Públicos, lo tenemos al presidente que es el concejal José García, lo tenemos al concejal Arnaldo Ramos, a la concejal Laura Jorge Sarabia, entre otros concejales.